El régimen de Daniel Ortega canceló el registro de seis ONGs originarias de Estados Unidos y Europa que trabajan en temas de derechos democráticos y desarrollo social a través del Ministerio de Gobernación. Según Gobernación, las ONGs obstaculizaron el control y vigilancia al no reportar sus estados financieros e incumplir otros requisitos legales para la recepción de donaciones. Entre los organismos cancelados están las estadounidenses NDI, IRI, Helping Hands y las europeas Oxfam Intermont de España, Oxfam Ibis de Dinamarca y Diakonia de Suecia. El Ministerio de Gobernación da un plazo de 72 horas a los seis organismos para que entreguen sus libros contables, libros de actas y libros de registros de miembros autorizados. La Organización de Estados Americanos podría suspender a Nicaragua antes de su Asamblea General, prevista para el 8 de noviembre, un día después de las elecciones nicaragüenses, considera el politólogo Manuel Orozco. En el programa esta semana, Orozco calificó como un golpe de Estado contra el Estado Constitucional la implementación de las leyes represivas del régimen aprobadas en 2020, porque lo que hace es eliminar los derechos constitucionales de los nicaragüenses. El investigador, experto en migración, remesas, familiares y desarrollo, alertó que la crisis política está generando una ola migratoria hacia Estados Unidos, que a finales de ese año sumará a 60 mil nicaragüenses. El politólogo considera que en 2022 Nicaragua enfrentará un escenario de mayor recesión económica, crisis política y migración, en el que no descarta una implosión dentro del círculo de poder. La comunidad internacional no va a reconocer las elecciones y va a entrar en una etapa de presionar a que el gobierno inicie un nuevo proceso electoral. El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, dijo a Confidencial que no le sorprenden las acciones del régimen de Daniel Ortega, que está dispuesto a todo con tal de asegurar la permanencia en el poder. Trotti aseguró que el régimen perdió la vergüenza pública a nivel nacional e internacional, al darse cuenta que las reacciones de los organismos intergubernamentales y de otros gobiernos son tímidas o no hacen mella en su vocación autoritaria. El director de la CIP comentó que es increíble cómo los periodistas independientes siguen manteniendo el valor de la libertad, en especial en épocas en que el régimen tiene maniatada la libertad de los ciudadanos para que se pronuncien y denuncien las atrocidades en las redes sociales. Los talibanes tomaron el control de Kabul el domingo por la tarde, después de que sus combatientes entraron en la capital de Afganistán sin encontrar resistencia, con casi todas las provincias bajo su control y la huida del presidente afgano Ashraf Ghani. En un mensaje en video difundido este lunes, el mulá y jefe de la oficina política de los insurgentes en Qatar, Baradar Akhund, declaró el fin de la guerra de Afganistán y el comienzo del momento de la prueba para demostrar que pueden servir bien al país. La única diferencia del Kabul de los talibanes fue que la ciudad estaba casi vacía de mujeres que se quedaron en casa por temor al regreso del régimen talibán, recordado por la brutalidad de sus castigos y la opresión de las mujeres. La canciller alemana Angela Merkel afirmó este lunes que ella y la comunidad internacional se equivocaron al evaluar la situación en Afganistán y estimar cómo podría evolucionar tras la salida de las tropas internacionales. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer la columna de opinión de Carlos Fernando Chamorro, la toma de la prensa, el último asalto a la libertad, en la que destaca la resistencia de este medio de comunicación ante la toma de sus instalaciones. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias!